Hola, muy bienvenidos. Si todavía no sos suscrito al canal, te invito a suscribirte aquí en el costadito, así que cuando yo cargue algo nuevo, te llegue primeramente. Y a vos que me acompañas, siempre te envío un fuerte abrazo y muchísimo éxito en tu trabajo. Hoy vamos a tener la clase de pop-it. No tengo ninguna muestra antes para poder mostrarles que este yo voy a hacer y ya voy a grabar. Y ya volviendo a nuestras clases con audio. Yo había tenido un problema con el otro teléfono, ahora ya estoy con otro, entonces volvemos para nuestra clase con audio. Voy a estar utilizando una muñequita en biscuit sobre este tema de pop-it, que son estos pequeños juguetes que están en tendencia entre las criaturas. Es un antiestrés. La verdad es que es un antiestrés porque a veces yo suelo quedarme jugando así. En fin, por si no tienen muñequitas o algo que sea temático al pop-it, pueden crear su propio. Este yo creé en cinta. Es hecho en cinta con feltro y algunas gotitas de pistola de silicón. Este tutorial está en mi página de Instagram, en Facebook y también en TikTok. Esta aplique de pop-it casero. Entonces, si no tienen muñequita o algo parecido y quieren utilizar un pop-it de centro, pueden hacer su propio aplique. Vamos a utilizar cuatro pedazos de 35 centímetros de la cinta de 4 centímetros de ancho. De la cinta número 9. Son 35 centímetros. 35 y poquito. Son cuatro pedazos coloridos. Y como vamos a hacer, vamos a pegar una punta sobre la otra. Yo suelo unir aquí. No pego cinta con cinta. Porque a veces queda la marca encima. O sea, vamos a unir solamente aquí en la puntita. Ambas cintas. Si todavía no son parte del grupo de muñólogas artesanas, pueden ingresar aquí en el link abajo. Y ser muy bienvenidas. También si quieren acompañarme en alguna de mis redes sociales. Y si querés alguna clase diferente o algo que quieras que yo te deje aquí, déjame en los comentarios así voy a estar preparando. Vamos a unir dos cintas. De esta manera. Si van a utilizar muñequita, pueden pegar su muñequita primeramente en el feltro para después ir directo en el lazo. Este es un boutique abierto. Y vamos a estar utilizando también un alfilercito. Yo les recomiendo que compren de este alfiler. Que es aquel alfiler que viene en cajita. Está, creo que dos mil guaraníes, tres mil, máximo cinco. Es muy bueno este alfilercito. Entonces vamos a estar utilizando ese. Con los dos pedazos, primeramente vamos a hacer como si fuese un infinito, así. Y vamos a dejar aquí un centímetro antes de llegar en la cinta. Y aquí vamos a ponerle un alfiler. Hecho eso, vamos a reservar que este es un lado de nuestro boutique. Y vamos para aquí. El lado que quieran que se quede hacia afuera, van a dejar hacia frente. Y el otro hacia adentro. En este caso yo quiero así. Y aquí vamos a poner también un centímetro antes de llegar al fin. Vamos a poner un alfiler. Y vamos a sobreponer aquí encima. De esta manera. Recto, cinta con cinta aquí. Y aquí atrás también. Ahí. Lo único que vamos a hacer es, vamos a girar un poquito así. No, perdón. Perdón, perdón. Aquí. Vamos a sacar este alfiler. Y vamos a sujetar todo aquí. Voy a sacar el de abajo también, así no va a molestar. Ahí. Vamos a sujetar todo aquí. Y ahora sí, vamos a girar. El secreto para el boutique abierto está aquí en el giro. ¿Qué vamos a hacer? Voy a utilizar este que es la cinta métrica. Mi regla, no sé dónde puse. Aquí vamos a girar un poquito. Y del medio vamos a contar cuatro centímetros. Exactamente del medio. Cuatro centímetros. Entonces aquí vamos a poner un alfilercito. Si no tienen alfilercito, pueden poner, pueden hacerle dos puntitos aquí. Sujetar aquí, donde marcamos cuatro centímetros. Y de acá para acá también del medio. O si quieren aquí mismo, hacemos el ocho. Entonces, ahí giramos un poquito. Y vamos a contar ocho centímetros. Tiene que quedar exactamente. Aquí, entonces. Este es para nuestra apertura, para que el boutique quede bien abierto. Lo voy a sujetar. Y vamos a voltear. Y yo les voy a decir cómo pueden hacer. O vamos a hacer juntas. A ver. Aquí vamos a marcar un puntito. Bien chiquitito. Y a cada un centímetro y medio. Vamos a marcar también un punto. Entonces, dos. Este es especial iniciante para quien no sabe hacer el boutique abierto. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis aquí en la puntita. Hice un poquito al revés. Después voy a limpiar ahí. Bueno. Este es nuestro puntaje. Seis puntos. Vamos a voltear nuestra cinta. Y aquí vamos a sobreponer una encima de la otra. Un centímetro dejaremos aquí aproximadamente. Y luego vamos a traerlo aquí al medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto vamos a traer más para acá. Y este otro más para acá. Voy a explicar. Vamos a voltear aquí. Y ahí está. Ya queda bien abierto. Pero podemos abrir más. Estiramos el de abajo. Como había dicho. Y nos queda bien más abierto. Aquí. Este para mí ya es un tamaño favorable. Y aquí vamos a empezar a hacer la punta. Sujete aquí con dos alfilercitos para que no se me suelte. Y ahí está. Aquí nomás me hice la marcación. Tenía que haber hecho recto. Hice medio curvado así. Pero es ese el secreto. Esos ocho centímetros que dejamos aquí para que él pueda quedar bien abierto. Y aquí en esta parte es un centímetro nomás uno encima de la otra cinta. Así él va a quedar aquí cerquita de donde empezamos a coser. Y aquí vamos a empezar. Vamos ya a agarrar esta punta aquí. Y salimos aquí en nuestra marcación. Y ahí sucesivamente vamos a hacer nuestros seis puntos. Voy a hacer aquí por cerca de donde marqué. Dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y aquí atrás agarramos todo también. Agarramos todo también aquí atrás. Y ahí. Voy a sacar los alfileres. Me va a quedar un poquito mi marcación pero voy a después cubrir con la cinta. Lo que es esto. Aquí nada más estiramos y luego moldeamos. Él plenamente ya se forma ya cuando haces exactamente la marcación. A ver, queda bien abierto. Y vamos a ir moldeándole. Este tiene que quedar hacia abajo. Y la otra punta también. Así va a quedar exactamente. Y ya está más formado. Quedó algunas puntitas de mi polígrafo ahí pero luego voy a cubrir con una cinta. Ya queda súper abierto y para hacer nuestra base de abajo siempre hay que hacer después de terminado. Porque eso puede ser que el mío quede abierto así. Yo ya estiré más. Puede ser que vos estire un poquito y queda un poquito menor o quede más abierto. Entonces yo siempre recomiendo que cuando vamos a hacer base terminemos primero el lazo y después preparemos el tamaño de la base. Entonces aquí más o menos yo voy a utilizar. Ponemos así como vamos a hacer ese cortadito nomás aquí. Voy a utilizar una base de, siempre es aproximadamente 15 centímetros lo que se utiliza. Pero suele pasar de que a veces el lazo queda mayor o queda menor. Ahí, 13 centímetros voy a utilizar. Entonces utilizar tres pedacitos de 13 centímetros. Ponemos los tres juntos de esta manera y vamos a doblarlo así. Al doblar vamos a cortarlo de así, inclinado. No es de acá para acá, porque ahí la punta va a quedar así. Es siempre de adentro para afuera. En el caso, de afuera para adentro. Seguiremos así la puntita. Y vamos a hacer una marcación. Una marcación no. Vamos a hacer directo. Bueno, yo quiero que se me quede el verde, no, el azul en el medio. Voy a poner así. Pongo el rosado abajo. Le dejo así. Y traigo el verde. Traemos el verde y ponemos aquí. Entonces, va a quedar de esta manera. Va a agarrar la punta del rosado aquí. Y la punta del verde aquí. Y aquí también así. Exactamente. Y doblamos al medio para ver la marcación, que sería aquí. Aquí hacemos seis puntitos también, agarrando los tres primeros aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esta es nuestra base. Pegamos aquí atrás y es así como nos va a quedar. Vamos a utilizar un pedacito de la cinta número dos. Aproximadamente diez centímetros siempre es lo que usamos. Y vamos a ir finalizando completamente. Pues yo les voy a mostrar cómo es que hago para pegar nomás ya después por el lazo. Siempre, siempre me preguntan, solo por qué no finalizas ya. Yo dejo siempre así liso. Porque a veces alguna mami quiere una vincha o quiere una hebillita o quiere una vincha de bebé. Y así yo no pierdo material de volver a hacer el mismo modelo porque ya estaba listo. Entonces, espero nomás que la mami vea en qué quiere. Y después pongo. Pueden dejar bien abierto como también pueden pegar aquí un poquito para que quede un poquito más cerradito. Ese ya va de cada uno. Si quieren poner lazos pequeñitos al costado, pomponcito. Ese ya va del gusto de cada una. Pero así queda muy lindo ya finalizado. Y creo que si quieren hacer con el apliquecito de pop it así, va a quedar muy hermoso también. Vean cómo ya da una diferencia. Entonces, ahí está. Cómo pueden hacer su pop it casero también. Voy a pegar la muñequita y voy a dejar que se pegue un rato. En cuanto a eso, les voy a mostrar el lazo como es que yo hago cuando me piden para finalizar. Queda así. Yo dejo así sin finalizar. Y después si me piden en la hebilla o en el agujo, siempre suelo poner así. Utilizo un restito de cinta que tengo. Busco alguno favorable al color que es el lazo. Y luego finalizo. De esta manera. Queda resistente, resistente. No sale de ninguna manera. O sea, es así como finalizo después. Y este es el resultado de nuestro trabajo de hoy. Un moño versátil, 11 centímetros de tamaño. Miel livianito, colorido. Temática de pop it. Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy. Les espero aquí para la próxima. Un fuerte abrazo.